Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Duarte de saraduarte.com y me dedico a ayudar a mujeres emprendedoras y empresarias a mejorar sus estrategias de negocio y a transformar sus ideas en proyectos de éxito. Y una de las herramientas que utilizo para esto son los cursos y los talleres, tanto presenciales como online. Y la verdad es que antes de ir a dinámicas de autor, pues hacía mis dinámicas, trabajaba en ellas, pero me llevaba mucho muchísimo tiempo y muchísima energía, sobre todo para ajustarlas en los objetivos que cada uno de los talleres o de los cursos necesitaba y de los temas que en ellos se trataban. Así que, bueno, la verdad es que el ir a dinámicas de autor, en ese sentido, vamos, me abrió la mente y me aportó un montón de herramientas que me han hecho la vida en ese sentido muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque aprendes una estrategia, un paso a paso para crear tus propias dinámicas y además con un sentido y con los objetivos bien claros. Y no solamente eso, sino que todo lo que ves, todo lo que aprendes, te lo llevas puesto para ponerlo en práctica desde el minuto uno después de salir del taller. Además de que Miguel Ángel te ofrece y te aporta dinámicas de cosecha propia que también te van a ser muy útiles en tus talleres y en tus cursos. Y son dos días en los que te lo pasas fenomenal y conoces a gente estupenda. Así que, ¿qué más quieres? Yo, desde luego, a partir de ir a dinámicas de autor, mis talleres y mis cursos no han vuelto a ser los que eran antes. ¿Por qué? Porque marcas la diferencia, porque al final lo que tú das con tus dinámicas nadie más lo va a dar como tú. Así que vas a dejar huella en tus talleres y en tus cursos. Y desde luego, vamos, que no te lo cuenten. Yo que tú lo viviría en primera persona. Yo, desde luego, pienso repetir. Así que, nada, me gustaría volver a compartir la experiencia contigo. Así que, lo dicho, nos vemos allí. De verdad, no te lo pierdas. ¡Chao!